Una reunión extensa donde se volcaron muchísimas cuestiones de funcionamiento cuando se empezó a hablar del fondo, uno de ellos importante para nosotros, para el futuro, el fondo del Conurbano, de hacer algún tipo de gestión para que nosotros también podamos recibir ese fondo en función del CUD. El CUD es el que determina los valores que reciben los municipios de coparticipación porque si bien este fondo del Conurbano los beneficia en principio a ellos nada más, ellos también se ven beneficiados con la soja, o sea, ellos participan de algo que no tienen en la región, entonces lo que pretendemos, aunque sea en determinados escalones, también recibir una parte de ese fondo. Así que a través de los diputados y senadores se van a hacer algunas presentaciones para que en el momento en que se salga la ley o se determine la forma de ese fondo, también estén incluidos los municipios del interior porque, bueno, merecen una parte, igual como digo, reciben de las hojas o reciben del interior. Después también se estuvieron hablando temas relacionados con los fondos para infraestructura que están aprobados dentro de la ley de presupuesto, el fondo de seguridad, que han sido de alguna manera modificados, en algunos casos mediante decretos, en otros momentos por resoluciones y que se están analizando en función de que se modifica una ley que no sería posible, o sea que, bueno, vamos a tener en lo que respecta a lo que es de infraestructura una reunión el lunes en Pigüé, donde va a venir Censón y vamos a hablar sobre ese tema, aunque entendemos ya por el informe que dieron algunos de los compañeros que Censón estaría consciente de que lo que se ha hecho por decreto no sería en algunos puntos aplicables. Lo mismo se está manejando en lo que respecta a seguridad y, bueno, después se habló de muchísimas cosas, de procedimientos a través de diputados y senadores y después se habló también de lo político tratando de que el Frente para la Vitoria, los partidos que integraron el Frente para la Vitoria empiecen a caminar en busca de una sola línea. O sea, ir armando comisiones y trayendo de alguna manera, digamos, a los diputados y a los senadores a charlar con nosotros en función de que los ha elegido el pueblo gracias al esfuerzo que hicieron los intendentes para obtener los votos para ellos. Hoy en esta mesa había sectores de la cámpora, sectores del ultra kirchnerismo, sectores del ciolismo, sectores del randacismo, había diferentes sectores, digamos, y estábamos todos en la misma mesa pudiendo compartir el momento. Así que me parece que la diferencia, y más los que nos toca gestionar, no son tan grandes, no son insalvables. ¿Cuál era el objetivo común? El objetivo común es trabajar por nuestra gente y tener la agenda clara de la gente. La gente no está pensando en quién conduce el peronismo ni en qué hacen los políticos. La gente lo que está pensando es cómo llega a fin de mes, cómo paga la luz, el agua, el gas, que se viene ahora un aumento de gas importante. La gente está pensando en eso.